Después de 17 años, una sorpresa les dio un cambio radical a su vida. Que pasen los litigantes, por favor. Esta es la demandante, Felicia Cubillo, quien le exige a su pareja que saque a su amigo de la casa porque la relación de ella se está deteriorando. Esta es la demandada, Luz López, quien aduce que no sacará a su amigo de la casa porque a ella le comenzaron a gustar los hombres. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo pasé mi vida normal. Pasando todos estos tiempos, yo cuidando a tus hijos, la niña de tres meses. ¿Cómo que normal? No, 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 no. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien. Felicia, usted es la demandante en este caso. Explíqueme qué demanda, qué alega y qué exige. Yo estoy demandando al caballero, ese que está allí. ¿Por qué? Porque yo le alquilé un cuarto a él, a la parte de atrás. ¿Él es un inquilino en tu casa? Sí, él me paga a mí 50 pesos a la semana. Bien. ¿Ok? Después del momento, se mudó para adelante de mi casa, la casa que me regaló mi abuela. Después del momento, yo vi que había una relación entre ellos dos. Ella, lo vi, que estaba enamorándolo a él. ¿Ella estaba enamorándolo a él? Sí, pero yo vi que esas cosas estaban... Felicia, espérate, porque estoy confundidísima. Tengo una confusión ahí de madre. ¿Qué relación... Él es un inquilino en tu casa. ¿Qué relación tienes tú con él? Ella es mi pareja. Ah, ella es tu pareja. ¿Hace cuánto tiempo? 17 años. Hace 17 años que ella es tu pareja. Sí. Y entonces, tú la ves a ella enamorando al inquilino de tu casa. Enamorando al inquilino, exactamente. ¿Pero qué tú exiges? Yo exijo que se vaya de mi casa. ¿Y ella? No sé qué piensa hacer ella. Yo voy a hacer mi vida. Encontré un muchacho joven. ¿Pero cómo tú vas a hacer mi vida, la vida con él, si tú estabas conmigo 17 años y te críes tus hijos? ¿Qué te pasa a ti? A mí ya no queda. ¿Qué p***a a ti? Si tú crees, porque ella ha cambiado tu vida, vas a ponerte ahora que se mordera. Felicia, la palabra de la P, si me la vuelves a repetir, agarras toda tu actitud y te la llevas en esa puerta y resuelves tu problema como mejor puedas. Aquí, no me uses malas palabras. Por favor. Yo estoy tratando de mantener el estándar humano en un nivel alto. ¿Sabes por qué? Porque es que todo el mundo lo que hace es tumbar el estándar humano. Es que ella le quiere suicidio. Comparamos a los seres humanos con la porquería y yo no quiero hacer eso. Pero es que ella le quiere suicidio. Por favor, no me uses malas. ¿Cómo ella me va a hacer eso a mí? Cambia su vida. Yo qué sé cómo te lo estás haciendo. Yo qué sé. Voy a averiguar ahora. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No quiero hacerme más contigo? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Yo qué hace mi vida normal. Pasando todos estos tiempos yo cuidando a tus hijos, la niña de tres meses era un... No, 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 perdóname. Sácamela ahí, sácame, sácame, sácame esa mujer, sácala de aquí. Que ella se cree que es boxeadora y que esto es un ring de boxeo y está equivocada. Esto no es un ring de boxeo. Yo qué voy a hacer mi vida contigo, yo. un muchacho joven que aburrición Dios mío que aburrición con la violencia somos grandes que pasó señores no había que decir denme una explicación aquí a ver que pasó Lucy yo yo lo voy a explicar yo la conocí a ella en la calle yo la hablé no te oigo por Dios háblame un poco yo la conocí a esa señora en la calle ok ella me dijo que tenía una casa que se la había dado la abuela de herencia entonces yo le dije si no tiene un apartamento que me rentara ella me dijo que sí que me iba a rentar un apartamento por 50 dólares a la semana perfecto yo se lo acepté estuve viviendo ahí ella era su pareja ¿era? era sí porque ahora estaba también era entonces ella me ofreció una mejor vida dice que ya estaba cansada de estar con ella 17 años que llevan imagínense es un muchacho joven y ya tiene derecho bueno y por qué ustedes no arrancaron con sus cositas y se largaron de la casa de ella porque Lucy vamos a la realidad ¿cuántos hijos tú tienes? dos y llevas 17 años con ella 17 años y ya tus hijos son adultos sí ok ella tú tenías un hogar formado con ella ella era buena contigo sí era buena contigo era buena con tus hijos sí pero yo quise cambiar mi vida bueno a mí no me interesa que tú quieras cambiar tu vida fabuloso qué maravilla te felicito qué rico pero por qué por qué por qué se lo hace bajo las narices de ella chica ya yo yo no quería nada con ella mi vida normal porque no normal normal yo no sé lo que es normal normal es cualquier cosa que sea decente que no le haga daño a nadie para mí eso es normal si tú tuviste una relación con ella decente sin robarle a nadie sin engañar a nadie criando a tus hijos con cariño con amor y respeto eso es normal para mí para mí que no me gusta discriminar contra nadie porque la discriminación lo único que trae es problemas mira lo que le pasaron a las torres en Nueva York eso fue un crimen de odio y discriminación yo no voy a discriminar tú quisiste cambiar tu vida te enamoraste de él fabuloso por qué no se van no porque yo pago siempre la renta con el cheque mío 17 ahora quiere que que ella le devuelva el dinero que él ha dado pero pero bajo 17 años que ha estado ahí y ella es la que ha estado dándole el cheque durante 17 años 17 años es momento 17 años que tú vivías en una casa que tenía aire acondicionado y te echo y comías y dormías como pareja tú hubieras tenido que pagar renta en cualquier lado del mundo qué derecho tienes tú de pedirle a ella que te devuelva la renta yo quiero ser mi vida normal pero arranca y vete a tu vida que tienes que ver tú con ella ya porque tú y José no recogen sus dos niñitas y se largan a otro lugar qué eso es lo que tengo que hacer yo eso es lo que tienes que hacer y me va a otro lado pero tenías que haberse lo dicho a ella es que yo quería hablar con ella pero con ella no se puede no se puede hablar ¿por qué? porque ella es mi de eso mi violenta explotada agresiva ella te da golpe así como hizo aquí no te da golpe no me da golpe bueno entonces ¿por qué no hablas con ella? porque yo no quiero hablar con ella no quiero hablar con ella no quieres nada con ella no tú quieres que se lo diga yo sí ¿cuánto tiempo hace cuánto tiempo les falta a ustedes les hace falta a ustedes para largarse de esa casa? nada ¿ya están listos para irse? sí ¿José? no listo no ella dice que le ha pedido un dinero para que rentara un apartamento porque ella le rentara un apartamento a ella para que nosotros todos nos fuéramos no sé cómo hablar ¿quién dice? ella dice que les da dinero ella dice que ella le diera dinero para rentarle un apartamento para que nosotros nos fuéramos porque ustedes no tienen ni un kilo partió en la mitad países ¿no? ajá ¿ustedes ninguno de los dos trabaja? no sí, otro dos ¿tú trabajas? otro dos ¿y tú? no, yo como gobierno ¿y cuántos años tú le llevas a él? yo como dos años ¿como doce? te vas a dar una caída esa mata pero bueno ese es otro caso ese es otro caso vamos a vete un momento Iván espérate espérate creo que ahora mismo voy a hacer un receso para que le digamos a ella que se calme que esté tranquila que cuando entremos aquí de nuevo tenemos que hacerlo todo con paz y sin violencia ¿verdad Iván? buena idea vamos a hacer un receso corto la calmamos continuamos con el caso y le damos solución muy bien después de la pausa no significa que ellos te pueden echar a tu casa pero no los mato no vas a matar a nadie porque si los mata vas presa te quedaste sin casa te quedaste sin libertad y te quedaste sin nada Felicia viene a sala de pareja a demandar a José un inquilino en su casa para que éste se vaya de la casa ella le había alquilado un cuarto a él por 50 dólares a la semana exactamente y su pareja de 17 años Lucy se enamoró de José y ahora está teniendo una relación con José exactamente pero Felicia lo que quiere es que José se vaya yo quiero que se vaya a él porque ya yo yo pasé la casa al nombre de ella y mío hace 10 años y él lo que quiere es aprovechar la casa de mi abuela con él y yo no voy a permitir eso porque primero los mato los dos no pero por favor pero que te pasa que te pasa él no se va por eso se va a ir porque mira por mi cabeza se va a engañar él no se va se va a ir Felicia ven aquí ven aquí Felicia aquí dos los mato aquí ahí tranquila ahí esa casa tú la heredaste de tu abuela exactamente esa casa era tuya es mía escúchame escúchame era tuya no es mía era tuya es mía porque las dos ahora es de las dos porque tú hace 10 años le pasaste el título a ella sí eso no significa que ellos te pueden echar a ti de tu casa que no los mato no vas a matar a nadie porque si los mata vas presa te quedaste sin casa te quedaste sin libertad y te quedaste sin nada a mí me vale no te importa a mí me vale la vida no te importa por la casa de mi abuela hay que respetarla tu casa la vamos a respetar estoy de acuerdo pero el respeto lo tienes que imponer tú sin golpes sin violencia y sin malas palabras es que ninguno los dos no saben ni respetar fíjate lo que vamos a hacer fíjate lo que vamos a hacer tú tendrás plata para darle a ella la parte de ella de la casa ella es la que me tiene que devolver mi negocio yo no te tengo que devolver no 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 Felicia tú la que me tienes que romper mi dinero para atrás no me cambies la nota aquí vamos a ir estoy hablándote contigo legal tú tienes manera de pagarle a ella su parte de la casa sí bien entonces mira lo que vamos a hacer yo quiero que tú reúnas ese dinero tú reúnas ese dinero ustedes deben saber el valor de la casa tú lo debes de saber porque tú tienes los comparables dime José ella no va a pagar nada si ella no tiene un kilo en cada vez se muere perdóname ella debe tener en la casa más muerto eres tú más muerto eres tú que te vienes a vivir en mi casa Felicia mira no sé si yo fuera tú me quedaba callado no se va no se va no se va porque la madre me da mis ganas no se va para ser mi hija de las dos para para otro lado esta gente están cerquita de la orilla yo les digo después qué tipo de vida la orilla del mar sí ¿sabe qué pasa? que personas cuando ustedes se expresan así así los trata el resto del mundo y tú sabes que hay muchas personas decentes que son gays ¿no? y después te ven a ti y dicen mira eso Dios mío son así mira los añitos mira como me cayeron por arriba no importa cubriando los hijitos no te tienes que haber expresado así no te tienes que expresar así si no expresar como esa y los hijos gozando la vida y la casa está paga ay cállate está paga seguro que sí ve al banco el lunes saca una hipoteca por la mitad del valor de esa casa exactamente se la pagas a ella y después que ella te pague a ti esa mitad te doy una semana para que te largues con tu nuevo amor y hagas tu nueva vida y la casa es de ella he dicho canto cerrado no pero no ay Dios mío paso no 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 esto no puede ser Chau chau Gracias por ver el video.